En la última prueba de supervivencia que mandó Al Qaeda, la hermana Gloria Narváez se ve agotada con las heridas del sol y la arena en la piel, triste y decaída. Y esa fue hace rato. Sobre su suerte se sabe muy poco que en estos 1,111 días de secuestro la han movido por distintos puntos del desierto del Sahara, que cuida a otra rehén muy enferma y que nadie ha pedido ni condiciones ni dinero por su rescate. Ana Patricia Torres viajó a Pasto en donde la rezan y la siguen esperando. Estas son las últimas palabras que dijo la hermana Gloria Cecilia Narváez. 40 segundos de un video que mandó Al Qaeda, uno de los grupos terroristas más sanguinarios del planeta y que la tiene como rehén desde hace más de mil días en algún lugar del desierto del Sahara. El más extenso, caliente y cruel del mundo. Turísimo para una pastusa que aunque lleve muchos años en África, las condiciones son muy extremas. El secuestro la tiene flaca, con los labios resecos y la cara quemada por el sol. Con la voz entrecortada dice que empaca su maleta todos los días porque no pierde la esperanza de que ese sea su último día en cautiverio. Y aunque se ve muy triste durante los poquísimos segundos que tiene para hablar, nunca pide que el presidente, el papa o su familia la rescate. Al contrario, fiel a las enseñanzas de las franciscanas, solo da las gracias por las oraciones de tanta gente que pide por ella. La hermana Gloria llevaba en Malí siete años trabajando como misionera de las hermanas franciscanas de María Inmaculada y vivía en esta casa en Carangazo, una pequeña aldea al sur de Malí, un país casi tan grande como Colombia. Tenía a su cargo otras tres religiosas, dos colombianas como ella que se salvaron de milagro. La hermana Sofía Cortés se acuerda de cada segundo de esa terrible noche del 7 de febrero de 2017. Estábamos las tres, la hermana Gloria, Clarita y yo, porque la hermana de Laida estaba en la capilla, nos estábamos viendo la tele cuando empezaron a ladrar los perros y fue Clarita que salió. Entonces cuando ella salió, ella gritó, no nos hagan nada. El termómetro marcaba 37 grados y por eso dejaron la puerta principal abierta para que entrara la oriza, pero lo que entró fue un comando terrorista. Cuando corrí, que volteé, atrás venía uno solo con un machete. Primera vez que miraba un machete tan grande. Atemorizada, Sofía se encerró en su cuarto y se metió debajo de la cama y como pudo, hizo toda clase de llamadas pidiendo auxilio, pero allá en África nadie ni le entendió ni le contestó el teléfono. Y ahí empezaron a golpear la puerta con un mazo y empezó a caer el cemento. Yo dije, ya se entraron. Intentó marcar a Colombia y la madre superior a Carmen Valencia, al otro lado del mundo, la escuchó impotente. Y se sentía como le golpeaban la puerta, ¿no? Escuchábamos la impotencia de acá. Lo único que le decíamos a Sofía, no vaya a abrir la puerta, ¿no? Hágase al lado de la pared para que no le vayan a disparar y... Fue una noche terrible. Una noche eterna para todas. La madre superior a vivió a 8 mil kilómetros de distancia el secuestro en el altavoz del teléfono como si hubiera estado ahí. ¿Qué pensaba usted que les había pasado? Lo peor, que las mataron. También se sintió un disparo. Le robaron el poquito dinero que tenían y cuatro computadores. Tenían la orden de llevarse a dos. Y entonces, en ese momento, la hermana les empezó a decir que éramos colombianas, que trabajábamos ayudando a la gente. Entonces, cuando miraron que realmente la nacionalidad era colombiana, entonces ahí fueron que tenían que llevar una. Gloria siempre se opuso a que se llevaran a sus hermanas. Querían llevarse a la más joven, Clara Vera. Pero ella se interpuso por ser la responsable de la misión y al final fue su vida y su libertad por la de las demás. Ellos le decían cuánto estaba dispuesta a pagar por la hermana Clara. Entonces ella le decía que nosotros no teníamos plata y que si tenían que llevarse a una, que se la lleven a ella porque ella era la más vieja y era la responsable. Los convenció y se la llevaron en la ambulancia que usaban las religiosas para trasladar enfermos de la vereda hacia la ciudad. Al fin ya ella sintió que se fueron, ya salieron, ya nos informaron que se la llevaron a Gloria Cecilia. Y desde allí ya ha sido como esta incertidumbre y esta pasión que vivimos. Hoy es un día muy difícil en el convento de las hermanas franciscanas de María Inmaculada porque justamente hoy, hace tres años, secuestraron a la hermana Gloria. La madre superiora está muy sensible y triste. Es que no pasa un día en que no la recuerde y rece por ella. Suenan las campanas de la iglesia del claustro y somos nosotros los que rompemos el minuto de silencio que hacen por Gloria. Los largos pasillos se escuchan las plegarias y los cantos y se siente la soledad por la incertidumbre y sobre todo por la angustia de la falta de noticias. Aquí es diferente la cultura. Tú sabes a dónde acudir, aplicar alguna estrategia. Que vemos que por la experiencia ha dado resultado y bueno. Pero en este caso solo se siente la impotencia de qué hacer. Entonces, eso es muy cruel. Suspira profundo y nos confiesa que la única forma de encontrar sosiego es rezando. Ella y las demás hermanas oran de día y de noche en este altar que no es común y corriente. Tiene una foto de la hermana Gloria con flores frescas. Y mientras ellas tocan las puertas del cielo pidiendo por la libertad de Gloria, el general Fernando Murillo toca todas las puertas que puede en la tierra. Tuvimos la oportunidad de estar en el lugar donde fue secuestrada, hacer un análisis electrónico, técnico, de lo cual no tenía capacidad este país africano y dar algunas recomendaciones para un grupo antiterrorista que está dedicado a la búsqueda de la hermana. Seis hombres del gaula de la policía han viajado cuatro veces para buscar a Gloria haciendo inteligencia en otro país, en otro idioma, con otros códigos y saben que su vida corre peligro. El rastro de Al-Qaeda en el inmenso desierto del Sahara es una misión de alto riesgo. Nunca se ha dado una comunicación directa, ni siquiera para entender realmente qué era lo que querían con la hermana Gloria Cecilia. Entonces esto ha hecho difícil el trabajo. Un trabajo difícil es como armar un rompecabezas. Es que este grupo yihadista tiene 4.000 hombres en el norte de Malí y decenas de células terroristas en nueve países de África. Son el terror del continente. La cabeza visible después de la desaparición de Osama Bin Laden es Ayman al-Sawahiri, que habla en la primera prueba de supervivencia de la hermana Gloria en el 2017 y donde aparece de la cintura para arriba con los otros cinco secuestrados más. Un australiano, un rumano, una suiza, un sudafricano que ya fue liberado y la única ciudadana francesa secuestrada en el mundo. Se llama Sofí Petronán, tiene 74 años y está enferma con cáncer de seno. Dirigía una misión médica cuando fue capturada y la hermana Gloria se ha convertido en su enfermera y en la mejor compañera. Nadie entiende por qué ni para qué Al-Qaeda tiene como rehén a una ciudadana colombiana. Hasta la fecha no han pedido ningún rescate, ni han puesto ninguna condición ni a las hermanas franciscanas, ni al gobierno, ni a la familia de Gloria. Nosotros por principio estamos llamadas a dar la vida y si nos toca dar la vida en una misión, suena duro, pero esa sería la realidad. La hermana Gloria ha sido fiel a sus principios y a sus votos de obediencia, castidad y pobreza. Estaba dedicada a su misión en Carangazo, donde las franciscanas fundaron un orfelinato y el único centro de salud de la aldea. Y me decía, hay mucho que hay por hacer. Realmente no alcanzamos las cuatro hermanas que vivimos allá y me sabía mostrar fotografías. Siempre ella estaba rodeada por los niños, ¿no? Vivía por y para los niños. Prácticamente rescató de la muerte a muchos porque allá por la pobreza, la vida de las mujeres embarazadas y los recién nacidos vale muy poco. Allá las mujeres, pues si no tienen plata para ir al hospital, tienen los partos en las casas. Como no hay medicamentos, nada, la señora se desangra. O a veces vienen los niños en mala posición y no hay como ayudarlas, entonces las señoras mueren. Las tres religiosas recorrían junto a la hermana Gloria las 23 veredas de la aldea buscando niños abandonados para acogerlos en el orfelinato. Todo lo que se realizaba ya era una labor tan hermosa en favor de los demás. ¿Por qué tenía que suceder eso? Le vas a decir al papito Dios que cuide al papito y a la mamita. La superiora dirige en Pasto un hogar muy parecido con 34 niñas que ha salvado del maltrato y del abuso sexual. Una labor inspirada en la vida de la hermana Gloria, una mujer que desde pequeña tuvo claro que su camino estaba en la iglesia para ayudar a los demás. A mí me decía, mira, ahí hay un niño que está con hambre, ¿por qué no le ayudamos? Entonces ella cogía la casa, iba a tener unas cosas, por ejemplo, pan, comida, todo eso, y se lo llevaba al chico de la calle. ¿Cuánto años tenía? Estaba estudiando, ahí tenía 19, 20 años. Su hermano menor recuerda una apuesta que estaba muy lejos de ser un juego de niños. Entonces me decía, pues hagamos un compromiso, yo me hago monja y usted se hace sacerdote. Entonces yo le dije, listo, hagamos un compromiso, pero era un juego de niños. Ella sí cumplió la parte del trato. Tenía 18 años cuando su familia se despidió y la dejó en la puerta de las franciscanas. En su carrera viajó por todas partes con su equipaje de misionera. Primero evangelizó en el Putumayo y Nariño. Luego estuvo en el Ecuador, México y Suiza. Y con los tres años del secuestro, lleva 19 años viviendo en África. Y mi mami en su sabiduría, en su poder que tiene, intuía. Dice a Gloria, ¿a usted no le da miedo? Allá están los musulmanes, esos grupos de alcalde. ¿No le da miedo? Mami, allá no pasa nada. Es una aldea. ¿Quién va a ir a esa aldea? Además nosotros somos misioneras. ¿Quién se va a meter con nosotros? Dicho y hecho. Lo que menos pensaba llegó. Rosita Argoti, la mamá de Gloria, tiene 84 años. Sabe que le queda poco tiempo, pero está agarrada de la esperanza y no quiere morir hasta no ver a su hija de regreso. Hasta que me la liberen a mi hermana, yo puedo vivir en paz y puedo morir en paz porque ella la está esperando nomás. Su mamá y toda la comunidad religiosa anhelan su regreso. ¿Se ha imaginado el momento de volver a ver a la hermana Gloria? Uy, sí. Dios mío, es algo que todos los días lo pienso. Minuto a minuto, cada hora lo pienso. ¿Cómo se ha soñado ese momento? Primero, llorar. Y yo sé que ella me va a preguntar por los niños. No tuviera palabras para expresar el sentimiento. Decirle bienvenida a su casa. Te estábamos esperando. La madre Carmen y las demás religiosas no paran de repetir la oración que escribió el Papa Francisco por la libertad de gloria. Ojalá nos la devuelvan y pueda venir pronto a ver cómo ha crecido su obra, que ya se ganó un espacio en el cielo. En las próximas semanas, el GAULA regresa a Amalí para apoyar las labores de búsqueda de la hermana Gloria. Ojalá esta vez regresen con buenas noticias. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.